Fue una pérdida total, la verdad que quedamos con los puestos nomás, tuvimos la suerte, gracias a Dios que pudimos sacar a los niños, no les pasó nada, pero en los materiales, totalmente sin nada quedamos, porque aquello fue una cuestión de 5 o 10 minutos y marchó todo. Una fuga de gas en la garrafa, sí. Eso comenzó todo, agarró la madera y cuando quisimos cortar ya no pudimos hacer más nada. No nos dio tiempo a sacar nada. Una construcción fuerte, firme, pero solamente no pudiste atinar a nada. Y sí, la verdad que nada, nada. Se ve una casa de material fuerte, firme, así como dice, pero... ¿Quiénes estaban en la casa de Alejandro en ese momento? Y estaba yo, mi señora, mi suegro y los cuatro guris, uno es mayor y los otros tres son menores de edad. Lo primero que atinaste a sacar a los niños y intentaste ingresar para ver si podías rescatar algo. Sí, lo primero que hicimos fue sacar a los niños. Y después lo otro que pude sacar fue la moto que estaba adentro y los documentos. Después ya no pudimos entrar más. A partir del momento del ingreso de los bomberos, ¿te dijeron algo más respecto a la situación? Y no, ellos ingresaron, apagaron todo y después la parte del fondo de la casa quedó en peligro de derrumbe. Ya no podemos meternos más ahí adentro hasta que no se arregle, no. Cuando hablás de peligro de derrumbe, la cocina puntualmente. Sí, la cocina y el dormitorio. Alejandro, y a partir de allí, ¿la necesaria colaboración, el pedido de ayuda de ustedes? Sí, sí, hemos recibido bastante. Igual ahora lo que más estaríamos necesitando es materiales. Viste, que sea chapa, tirante, porla, narenas. Todo para volver a tratar de reunir a la familia lo antes posible. También útiles para la cocina, además cocina, la del ese tipo de cuestiones. Sí, todo, sí, sí. Eso ya hemos recibido, como yo les digo, pero lo que más estaríamos necesitando ahora, cama, colchón, ropa. ¿La forma de comunicarse con ustedes de acercar donaciones? El celular mío, el 099-521-004. ¿O en qué domicilio, Alejandro? Artigas 2620. ¿O acá? Sí, o acá, igual en Forteza 75, estamos ahí en el fondo, que no vamos a dejar solos tampoco acá, porque si no... Toda ayuda será bienvenida. Sí, todo será bienvenido, sí.